Y hablando de tradiciones, ¿usted de qué vistió en esta ocasión a su niño Dios? Durante la tradicional fiesta del día 2 de febrero, en la que se celebra la Virgen de la Candelaria en nuestro país, se acostumbra a levantar al niño Dios de su pesebre. Para ello, el imaginario popular mexicano crea una costumbre que consiste en vestir a la figura principal del nacimiento con ostentosos ropajes, para lo cual la población acude a los tradicionales mercados para adquirir tan curiosas prendas. Después del 24 de diciembre, a esta fecha es cuando más la gente está con la tradición de levantar el día 2 de la Candelaria, el mero día 2. Las vestimentas que mayor demanda tienen son las tradicionales chambritas y gorros de estambre en tonos pastel, seguidos de los trajes que hacen alusión a algún santo, siendo los más clásicos el del Sagrado Corazón, San Judas Tadeo y el Niño Doctor. Este año además la indumentaria de alguno de los siete arcángeles representa la novedad. Sin embargo, sin importar que la temática sea tan extravagante como un traje de guerrero azteca o un elaborado hábito papal, este ritual representa una tradición que muchos potosinos aún conservan. Conservamos esa tradición año con año y pues él nos da licencia para seguirla conservando, ¿verdad? Yo busco roponcitos o chambritas así vestidos tejidos porque pues es un niño, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a vestir de futbolista? Son tradiciones de muchísisísimos años y que debemos ir conservándolas y inculcándoles a nuestros hijos. A pesar de ello, los comerciantes de este giro coinciden en que los índices de venta durante este año han disminuido cerca de un 30% con respecto a lo registrado en 2011, ya que aseguran que aunado a la situación económica por la que atraviesan la mayoría de las familias mexicanas, el incremento de casi un 10% en el costo de la mercancía provocó un ligero ajuste del precio. Eder Oliva, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias.